No pido, no entiendo, das el ejemplo Juntos corazón es un experto en conexión Vallaron las flechas, tantas violetas Por ti te ganaron el jardín no hay ni una flor Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana Con mi corazón ya le voy a dar ocasiones Me fui de vacaciones, dejó de los amores Pues dile al amor que no es bruto en mi vida Dale mi despedida, cuándole las razones No pido, no entiendo, la suerte me odia A la odores y a la cortina empezando Te pido disculpas, pero no la suena Que me dejaron, no sé tu intención Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana Con mi corazón ya le voy a dar ocasiones Me fui de vacaciones, dejó de los amores Dile al amor que no es bruto en mi vida Dale mi despedida, cuándole las razones No quiero fechas en mi calendario Necesitas llorar, necesitas trata de amor No me interesa ni las canciones No quiero ver las ruedas, si se trata de amor Pongo abierto a los sentimientos Sentido en momentos de desilusión Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana Con mi corazón ya le voy a dar ocasiones Me fui de vacaciones, dejó de los amores Dile al amor que no es bruto en mi vida Dale mi despedida, cuándole las razones Dile al amor que no es bruto en mi vida Un amor para ti ¡Maravillados! ¡Maravillados! Dile al amor que no es bruto en mi vida Dile al amor que no es bruto en mi vida